donde viene no 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 de los raptors mira esta esta también está buena es un piquete así para un videito no no igual tenés que darse cuenta la tela es muy pesada muy buena tela no es joda esto nada a 200 pesos el pack boludo es un nene para mi hijo de la nfl muy fashion para tu hijo acá producto abon y de este lado termidor sidra hola amigos mi nombre es mauro el barco como tengo lo que lo que no vamos no esto por la dame el pelo con magistral y peluquera dijo la bate el pelo con magistral no sé qué mi nombre es mauro el barracín y hoy vamos a vivir otra experiencia con urbanesca vivir otra experiencia chorriante y una de las secciones de mis secciones favoritas y favoritas de ustedes también hoy voy a conocer otra feria hoy toca otra vez mi querido josé sepas pero esta vez no la feria de los cartoneros sino la feria del sanjón sábado 11 de la mañana si siempre 11 de la mañana se madruga en la estación saspeña del tren san martín acá entre de febrero listos para abordar el famoso tren san martín para dirigirme a la estación josé sepas me va a encontrar con una amiga espero hoy espero hoy encontrar muchas cosas épicas en esta feria y nada divertimos un poco ya el calor después de chaco y corrientes no hacen mella en mí y ya estoy curtidísimo así que hoy nada puede arruinar esta jornada con urbanesca espero que le guste un montón vamos con brock y listo para que anda la pi por ahí igual yo todo tranquilo a donde vamos a ir ahora nos estamos dirigiendo acá con maurito y la señorita presente nos estamos yendo acá a la feria del sanjón de josé sepas así que ya saben ten activo que hay linda pichita para la linda picha me mostraste unos buenos vídeos amigo hay una buena picha picha de la marca picha buena pero la gente la lleva ahí distintos precios muy barato me dijiste que demasiado amigo que está está ahí la que te dijo esa linda camisa que mira 60 pesos 60 pesos decime qué diferencia entre la feria sanjón y la feria de los cartoneros y la feria de los cartoneros yo no tuve la oportunidad de visitarla muchas veces pero ésta está como más o sea tiene otro ambiente me entendés tiene un ambiente más copado además tenés para dirigirte hay comida hasta hay ferretería está más organizado querés decir claro está más organizado yo lo conozco ahí porque tengo gente ahí conozco bueno brocky me decías que vos eras del barrio pero que es una feria que es muy particular porque la ropa no es réplica muchas veces no si la mayoría de la ropa es original originalmente y lo compré porque con mis amigos nos vestimos no gusta el piquete champions el player polo rap la hora en toda la vaina y nosotros íbamos reflejamos buscamos el código saltado a hablar de todos no o sea está verificado y cuánto se hasta comprar una prenda de marca y mira no no traje para mostrarte pero sin mentirte una champions limitada con estados unidos por walt disney me salió 100 pesos no no pero por qué decime por qué que no sea con drogas explícame algo que mira este momento la gente que trabaja y la mayoría es boliviana peruana y no sé ellos compran como los bolsones de ropa hacen aún alguna parte bolsas bolsas y ropa lo con una cierta plata y yo no saben que adentro pero no compra y los bolsones anónimos claro o sea saben que es ropa pero no saben qué ropa de pirata del asfalto nada de eso y nada y le mandan y cuando llegamos los pibes igual te iba hace dos años atrás salían monedas ahora como ya están pillos pero 800 pesos una ropa de rap la orden sigue siendo muy económica es muy barata así que no vamos de shopping nos vamos al shopping el shopping de jose sepa ya saben todos los pibes que quieren saber ahí tienen que caer ahí ya saben que está vendiendo en el bondi no escuchame vamos a la feria del sanjón que vamos encontrar ahí la mejor no buen contenido para mi canal siempre como me da de comer jose sepa de tengo que a la bolsa arriba del bondi y vendemos cualquier cosa y se vende bien ahí amigo bien ahí hay que estar con este calor con este calor te la regalo hasta qué hora le da hoy sábado arrancamos de 8 a 8 todos los días es un laburo que lo tomamos así como de onda es un laburo de todos los días acá nos levantamos laburamos como 15 personas laburando acá en los bondi papá papá te deseo un gran día papá lo mejor estamos bro que en el banquito como es esto el famoso banquito tenemos la comisaría al lado la comisaría de banquito pero el express de bolsillo es chiquitito viene la gente a casa la tumbona y la suya pero pero tiene plata no tiene plata nunca se llena se llena de gente viene mucha gente mira ya la gente haciendo fila para el banquito viene ahí cosa de que sepa viste un banquito tan chiquito alguna vez no la verdad me sorprende arranca la gran feria del sanjón a ver a ver a ver hasta dónde llega amigo tenemos unos metros largos es un recorrido bien piola para caminar vos sabés los pocos a de los pocos tenemos que decir si vos me vas guiando a donde querés ir primero y nos estamos yendo de una de una de una de una de una esa es la ruta 197 de moreno la sandía correntina mira precio así si mango la sandía es un regalo y mirá lo que son es un regalo mira cada vez como que la gente trae su mesita la alquila como ese tipo de feria miren esta canisería de en el medio de la feria 50 pesos el portatermo 50 pesos y está buenísimo lo que está 50 pesos de verdad 3 mil pesos el microondas esto es una señal del universo me tiene que comprar un microondas un microondas a 3 mil pesos donde lo considera eso que es muy simundo la esperanza aquí traigo un bolsito de que vistan es a ver imposta de que vistan cuánto 300 pesos y queda bien para y para una chica de qué tamaño le va a quedar suelta una chica no para que esta parte la corta pero pero decir que va a quedar bien si le regalo esto tiene una manchita acá pero no se nota 300 pesos estamos hacemos negocio es un trato está porque bro que conoce todos los points y por acá me dice acá está la verdadera la verdadera la crema la crema está acá amigo de la ropa acá me hago tener muchas horas en estos lugares ya se nota es el alto palermo para vos esto no es el alto palermo amigos después se va es una reoferta reoferton 3 por 500 todo lo que está acá no 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 como 3 por 500 lo que yo quiera tipo 3 al 500 pesos estás comiendo provecho todo lo que está acá sale 3 por 500 y se consiguen buenas cosas acá muy buenas de marca me dijeron que hay cosas de acá con paciencia si no tenés paciencia no tenés paciencia no tenés paciencia no tenés paciencia que buscan tu ropa sos el hermano mirá estoy saliendo bien ahí demasiado me sirve esta vez demasiado amigo bueno esta la separo como separo las cosas acá no sé eso es otro tips hay otro tips para hacer eso agarras una ropita si ahora si con la cita figarreteta y porque te sentís como para levantar la dejas abajo de todo de una ropa ah mirá cuando venís ya sabía donde vas a estar porque vas a hacer así porque después de que haya mucha gente acá y te la quiera robar que haces ahí claro ahí cuando estoy allí ese ya es el tema es que no te la saques claro no te la saques por eso la guardaza abajo de todo ya está listo esa me la llevo de una lo que decís no es mentira che amigo yo te dije acá está la crema de la crema esto es original amigo miren pero de esto donde viene como ven no viene de acá no 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 de los raptors mirá esta esta también está buena es un piquete así para un videito no no reche y esta me gustó esta es mi talle mirá esa es demasiada fachas mirá igual tenés que darte cuenta la tela es muy pesada es muy buena tela no es joda esto es original yo pensé que me estaba verseando boludo cuando me mandaba por whatsapp decían nada que va a ser original una réplica buena no pero igual se avivaron en esta están dos lucas viste lo que yo te dije hace dos años atrás se te lo vendían a las bueno no sé los avivaron y bueno está bien pero si es lo que yo le decía a ella vas a una casa hoy que tiene el point y esta te la están vendiendo a 14 12 lucas nfl esto no es joda esto esto se van a esto tiene que venir gente va a venir gente de todo lado acá la verdadera gente viste los pitos estás tirando una que no te conviene igual estás tirando tu secreto pero bueno viste los pitos que no llegan a comprar algo bueno los pies ganan acá es nadie buena leche bueno estas medio ven de patria pero está fachera no me la llevo ni a palo pero hay que tener huevos para andar con una de estas igual tenés que cruzarte con un argentino malvinas que lo ve no decir qué onda te hice y yo me la saco y se la doy miren esta campera miren mil pesos están en esta campera y esta nena que es esta camperita no pero es para la nena esta si? se la remontamos de una si 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 igual me re sirve me la llevo? vos que decís? me la llevo? no me voy fachera me va a gastar toda la sube acá amigo toda la sube me la estoy gastando acá y con gusto contento te vas contento buena pichita es increíble lo que acaba de Broky lo que nos contaba la gente es que son originales porque la consiguen en las fronteras en Bolivia en Chile son donaciones de Estados Unidos que la gente que recibe esas donaciones después las vende los bolsones enteros y adentro tiene estas cosas de marca y caen a José Cepas así como escuchan como llegaste acá yo no lo puedo creer te juro que no lo puedo creer yo tengo una hermana lo conozco de chiquito Brian vive acá a 4 cuadras la mamá de él y la familia se dedica a alquilar las mesas de esto y nada cuando caí acá hace 3-4 años y dije qué buen lugar siempre me gustó lo que es el piquete de esa ropa no no es demasiado buena demasiado buena lo que me explayó es que Ale le dijo tenés Mercado Pago y la señora dijo sí tengo Walá no tengo Mercado Pago pero tengo Walá o sea si viene con su tarjeta una sponsor de Walá es esto pero si viene con Walá pueden comprar con dinero digital digamos es vamos a jugar para cocinar rico para ahorrar dinero wow 5% 5% un regalo vale 60, 70, 80 es una peruvería y cómo es eso eso es para que te escuche más la gente claro como tengo 60 años entonces no tengo la voz que tenía antes entonces qué hago eso nos pidió los chiquititos y de acá pum pero con solo lo que vendo qué estás vendiendo acá vos estoy vendiendo lo que sea a ver parrillita ukelele mirá los cajones de coca esto que esto de birra no mirá esta bicicleta boludo ¿puedo probarla? me dejás probar sí ¿cuánto vale esto? ¿cuánto? 500 pesos 500 pesos no en serio mirá 500 para vos para para es como una bicicleta es una bicicleta no me sirve una muy buena amigo muy buena ¿me la guardás? que voy a comer y vengo me la guardo sacala Diego lleguito sacásela y ponésela mirá te la dejo Pau pero confío en vos olvidate muchas gracias amigo no me cagás no toman la bici chicos el mejor de todo el mejor de todo te corré la bici fija colaboró colaboró ¿cómo hago yo para que esto esté un poco en casa en un lugar chico ¿está fijo esto? sí sí hace nueve no 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 la mejor del condado gracias chico ahora nos vemos ahora este es otro lugar para tu nene para mi hijo de la nfl muy facha para tu hijo hola todo bien qué espectacular que estás acá sabés que yo tengo un problema grave con los roedores no vale tengo un problema muy brutal con los roedores pero estos handker me dan mucha ternura no no hay chance mirá que lindo que son no igual me dan un lobo no esto es una gratitud me voy a la mierda acá producto de abón y de este lado termidor sidra qué buena combinación este local eh amigo tenés de todo ya te dije de cosmético a escabio está bien tentadores cuánto valen? nada 200 pesos el pack boludo 200 pesos demasiado amigo te deja bien para bailar no son muy fuertes no son fuertes 3 por 500 4 por 600 para cachenguear está bueno placer 40 pesos te voy a comprar una si qué opinas te gusta licor a vos vodka te gusta el vodka este es más fuerte que el vodka cabeza del bananero es este eso que estás tomando no es agua es vodka y no cualquier vodka es vodka es vodka la vodka más viola tiene no pero este tiene pinta de que te apagan las luces es peor que el licor si 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 dame una placer por favor la aposta desde que vengo de Chayco estoy bancando de calor como un campeón pero ya se me está haciendo la inmunidad al calor y hoy la estoy sufriendo hermano hoy es un calor cabronazo me ha pasado en muchos videos en ferias que uno de barrio mío en castillo que me echaron de la feria y siempre hay como un ambiente raro de te miran mal porque lo que grabás por esto y lo otro pero te juro que en esta feria se nota que está organizado por la propia gente o sea que no que no hay una organización detrás más afianada y eso está buenísimo porque puedo grabar con total naturalidad eso me la recontra sube nos sentamos nos sentamos random acá para comer algo y nos conocía la chica del lugar vos sos la dueña la hija del dueño como se llama este lugar el gauchito que mirá nos trae acá viste queremos comer algo acá que podemos pedir empanadas tenés empanadas 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 para comer suave si no nos vamos a morir el calor que hace hace mucho calor pero enamorado de esta feria igual en invierno es cuando hay más gente en verano como que se van todos y ella es tu hermanita tu hermanita como te llamás Flor ahí nos atendió ella también y él es tu papá es que es jovencísimo tu viejo que edad tenés vos que edad tenés 52 espectacular claro no parece menos no aparenta ahí está mirá la máquina sigo enseñando acá qué fachas que tenés hermano es negro es negro es negro es tiliza viste bueno te pedimos empanadas y a comer Broky muchas gracias de verdad por traerme acá la estoy pasando espectacular de una amigo me alegro la verdad la verdad que muy contento que vengas acá porque yo te conozco hace un montón te reconsumo lo que es tu contenido y me alegra mucho que vengas acá lo que es la feria de San Juan así que nada muy agradecido por eso yo te conocí en The Turreo un show que dio Dj Tao que le mandamos un saludo bárbaro a Tao que es un crack y nada me dijiste veniste para acá pero contame un poco vos sos músico claro yo hago música hago música rap reggaetón el beat que se monte el beat que está de Broky arriba estoy con mi hermanito Sian trabajando así que nada un shoutout para Sian ahí de Moreno me decías que te adaptas a todo pero lo que más te gusta es música para bailar te sirve mucho claro me sirve mucho lo que es reggaetón mucho versátil muy versátil reggaetón si hay que meter la RKT como me estábamos hablando la RKT te es por ahí le metemos RKT no hay drama si un día armamos yo estoy metiéndome mucho en la cumbia turra te llamo para hacer una cumbia turra te veniste copas nos zumbamos reventamos todo de una estamos todo ahí en Instagram y un Broky acá así me la roba entonces y un Broky guión bajo ya tu sabes que estamos ahí en Broky alto mirá en Broky buen pibe la mejor un amigo nuevo tengo bueno bajamos toda la empanada yo ya no comio nada pero vos te te gustaron están buenas empanadas muy buenas acá ya tu sabes ven no encima son como fritas pero al horno no sé cómo explicarlo bueno Ale muchas gracias por acompañarme te gustó la experiencia puñito te gustó la pasaste bien si aguante con Urbano y nada tipo sacan a explorar bueno amigos hasta acá el video papá hermano muchas gracias por a vos hermano por venir de acá visitarte me voy con un montón de prendas que van a ver durante todo el año porque me voy para es por ahí es por ahí si si así que era mejor muchachos dar like comentar es fundamental para que este video llegue a más gente y sobre todo compartir compartir es lo más generoso que pueden hacer por mí con los amigos en Facebook en Instagram en donde sea para mí es lo más generoso que pueden hacer y me ayudan un montón hermano todo tranqui todo tranqui la mejor amigo nos vemos ya saben chicos nos vemos en la próxima una nueva aventura de Conurbano el mejor lugar del mundo bye bye nos vemos en la próxima chau Gracias.